Las cárceles para sus dueños La tortura para el verdugo La comida para las ratas La libertad para quien la quiera Las cárceles llenas de gente Y vacías de cerdos Y en la calle cobrando y matando al personal Y tu entre los barroces En las cárceles hay inocentes Y muy pocos culpables Y en la calle los puertos de turno Están apoyando la violencia sin más Ya ves De primera y segunda clase Y no es según tu delito No es según el tipo de tipo Matar por matar Es una ley Robar por comer Sufre castigo No comprendo este lío ¿Dónde te han metido? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!